La ciudad yo creo que lo merece, este punto lo merece y desde luego el vínculo que tiene la ciudad de Cádiz con la arqueología a nivel andaluz y acuática, desde luego es indudable. Y también nos transformaríamos también el centro de arqueología subacuática aquí, donde perfectamente se fusionarían para que de alguna manera Cádiz tuviera esa relación y se visibilizara esa relación que tiene Cádiz con el mar. Él decía que estaba muy preocupado porque todos los subacuáticos se estaban yendo a Cartagena, porque se lo estaba llevando el gobierno de la nación. Y mi pregunta es, si ahora el gobierno de la nación es socialista y él es el Consejo de Cultura, no tenía la solución, no podía haberse traído aquí todo lo que es el tema arqueológico.